Becker es un autor que siempre respetó eso que se llama la literatura popular. Tengamos en cuenta que una de las fuentes fundamentales de su producción literaria, la serie, la importante, está basada en la copla andaluza. Y por lo tanto Becker sabía muy bien que la poesía popular y la literatura popular no eran para nada despreciables. La factura formal y los contenidos son idénticos a los de la poesía popular. Y Becker, digamos, ha recogido ese patrimonio fundamentalmente en Sevilla primero y después en el resto de España porque él ha buscado en lo que queda en determinados lugares del folclore popular. Yo creo que las leyendas son un producto de esa vocación folclorista que tenía Becker, en gran medida. Es la literatura de misterio, la literatura de horror que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en el mundo anglosajón también, pues está muy de moda. En él hay una sintonía con Alan Poe en el sentido de este gusto por el misterio, por aquellos aspectos de la realidad que se confunden con los sueños. Es un freudiano antes de Freud. La confusión entre sueño y realidad es algo totalmente moderno. Hay que tener en cuenta que Becker describe algunas de sus leyendas desde la percepción del horror, del misterio, del miedo. Entonces esos aspectos son muy importantes porque la imaginación es el inicio del miedo. El lector sabe que aquello que va a ocurrir es sobrenatural, que es imposible, que es irreal, pero casi casi se lo cree, ¿no? Es decir, como en una película o en un relato se podría trasladar a imágenes de fotos, cine, fácilmente casi todo lo que escribió. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas y entreabrió los ojos. Quería haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos y por una voz ahogada y doliente. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fuera a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. ¡Suscríbete al canal!